Y para analizar las implicaciones que tiene la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya en las relaciones bilaterales entre Nicaragua y Costa Rica y sobre todo en las relaciones futuras, nos acompaña el ex canciller Norman Caldera, Mauricio Díaz, ex embajador de Nicaragua en Costa Rica, diputado al Parlacén, Víctor Hugo Tinoco, diputado nacional y también ex vice canciller. Buenas noches Víctor Hugo, Mauricio Norman, gracias por estar con nosotros. Aunque Mauricio Herdocia advirtió hace algunos meses que este fallo no sería contundente a favor de Nicaragua en algunos temas, las declaraciones previas que brindó por lo menos el canciller Samuel Santos eran triunfalistas, el equipo de Nicaragua había hecho, decían, un excelente trabajo legal y esperaban una respuesta contundente. Ahora Costa Rica dice que el fallo representa un claro triunfo para su país, ¿cómo es el balance del resultado, Norman? Creo que el resultado se tiene que ver en términos de lo que va a ser importante, que es el siguiente paso. Yo creo que lo que viene hasta ahora tiene menos importancia que la delimitación marítima que va a venir en el futuro. Creo que permite que Costa Rica y Nicaragua dejen atrás un par de siglos de pleitos y se enfoquen en buscar cómo encontrar una mejor manera para que vivan sus ciudadanos y que tal vez esta es una buena oportunidad para comenzar en ese camino conjunto. Pero definitivamente es una derrota. Y es una derrota porque se nos mintió y se les quiso mentir a los jueces de la Corte. Y ellos tienen muchísimos más medios para averiguar si es mentira o no que lo que tenemos nosotros como individuos o inclusive como nicaragüenses. ¿En qué se les mintió? Se les hizo creer de que el caño que se estaba limpiando era un caño que tenía una profundidad de navegación, que lo hacía como la vertiente por donde se iban las aguas del río hacia el mar, a sabiendas de que eso no era cierto, que la tal vez iba por otro lado y que los jueces iban a fallar de una manera diferente. Todo esto comenzó hace cinco años con una acción ejecutada por Eden Pastora, delegada por el gobierno para dragar el río, una decisión sobre la cual Nicaragua tiene soberanía plena. Cuando ocurrió estos hechos y Costa Rica denunció esto como una invasión a su territorio, bueno, el gobierno de Nicaragua respaldó la acción de Pastora. La pregunta es, ¿Pastora actuó por la libre, como se dice, o con el respaldo del gobierno de Nicaragua? ¿Esta es una derrota de la política exterior de Nicaragua o del gobierno de Daniel Ortega? Yo lo interpreto como una derrota personal del comandante. Primero porque desgraciadamente se politizó el caso. Cuando Pastora aparece con actitudes, con bravuconadas, con discursos altisonantes, cuando se mueven jóvenes de la juventud sandinista al territorio en disputa, a pesar de que la corte había pedido que no hubiese presencia en esa zona, esto adquirió un tinte eminentemente personal y partidario, como que el frente sandinista estaba en pleito con Costa Rica, jóvenes con las camisetas de la juventud sandinista llegando a esa zona, como en tours de turismo, a decir consignas, a gritar, etcétera, etcétera. Para mí la lección fundamental es que Nicaragua no está aislada, que estos hechos estuvieron presentes en el juicio. Con toda seguridad los jueces conocen todas estas situaciones que se han venido dando, en donde el calor de la política partidaria influye en ese tipo de decisiones. Y lo otro es que cometió el error el gobierno del comandante Ortega de llevar este juicio como un juicio del frente sandinista, no invitando a ex cancilleres, a asesores, que en el pasado concurrieron de buena voluntad a fortalecer la posición en política internacional de la cancillería de cualquier gobierno de turno en ese momento. Esto fue más bien como un pleito personal en un momento entre el presidente Ortega, doña Laura Chinchilla, que por cierto hoy en la mañana dijo, doña Laura, nos habían sacado tarjeta María pero metimos un gol. Pero en su momento, tanto la popularidad de la presidenta Laura Chinchilla en este conflicto con Nicaragua, como la del comandante Ortega aquí en el país, tuvieron un gran apoyo. Es decir, pareciera que, aunque ustedes dicen que es una derrota política de Ortega, en su momento Ortega capitalizó esto políticamente para su propio proyecto. Lo primero que hay que decir, Carlos Fernando, es que esta pérdida, y esta pérdida para Nicaragua, porque es Nicaragua la que pierde el territorio, aunque la responsabilidad sea de Daniel Ortega, es la más grande prácticamente que ha sufrido Nicaragua desde la época cuando perdimos el territorio litigio con Honduras, en los años 50 del siglo pasado, en la época de la dictadura de Sobosa. Yo creo que este es el golpe, en términos de soberanía territorial, más fuerte que ha tenido Nicaragua. Eso es lo primero que hay que mencionar, y creo que tiene proyecciones hacia el futuro y hacia la disputa que hay en el Caribe, sobre todo con Costa Rica, como decía el exministro Caldera. Ahora, yo creo que aquí el problema es que Nicaragua ha sido víctima del manejo soberbio, personalista de Ortega, de un tema que era de interés nacional. De un tema que era de interés nacional. ¿A qué me refiero? Me refiero a que cuando Ortega le ordena a Pastora meterse a hacer el caño, o a limpiarlo, supuestamente, ¿qué sucede? Bien, inmediatamente la reacción de Costa Rica, y se me están afectando y me están invadiendo. Cuando ya Nicaragua tenía juicios en marcha con Colombia, donde esa misma corte iba a fallar, pues no te podía dar el lujo de proceder a hacer un manejo militarizado de ese tema. Entonces, para comenzar, nunca debieron de haber mandado las tropas ahí. Si ya teníamos juicios caminando con Colombia, y más los que tenemos ahora. Entonces, ahí hubo el primer error político. Es decir, mi tesis es que aquí lo que falló no fue el equipo jurídico en la Bahía. Si son los mismos que ganaron el juicio con Honduras en el mar territorial y el juicio con Colombia. Los abogados, ¿me explico? El problema es el manejo interno. Donde ya en esta segunda etapa, en esta segunda etapa, Ortega actúa con una soberbia y una prepotencia tal que se lleve entre las patas a Nicaragua los intereses de Nicaragua y Nicaragua sale perdiendo. Imagínate que los jueces que van a fallar, si ese territorio es tuyo o es de Costa Rica, a esos mismos jueces te mandan a decir, señor, no siga mandando gente. Y sigue mandando. ¿Me explico? O sea, una torpeza en el manejo que le hizo daño a Nicaragua. Aunque una sola pulgada de territorio tiene un enorme valor, evidentemente un territorio mayor tiene más valor y podemos discutir aquí cuál es la significación que tiene 3 kilómetros cuadrados de humedales, pero hay otro costo relacionado con esto y son los costos económicos de la inversión del presupuesto nacional en 5 años del equipo legal de Nicaragua de nivel mundial, contratando además grandes asesores que tienen seguramente altísimos honorarios y grandes gastos de logística. Hay un presupuesto destinado a eso y ahora habrá que también indemnizar a Costa Rica. ¿Se puede estimar, Norman? Vos fuiste canciller. ¿Cuánto habrá invertido Nicaragua en este proceso? ¿Cuánto le tendrá que pagar a Costa Rica? Pues un cálculo puede ser unos 4 millones de dólares que se hayan gastado por país. Lo que es muy difícil para mí decirte es cuánto le puede tener que pagar de indemnización porque eso ya es un asunto de tipo ambiental. Tal vez hay otras personas que estén más calificadas para contestártelo. Pero sí quería hacer una observación. Yo creo que hay otro error de cálculo de Nicaragua que ha sido en la politización del equipo mismo en la Haya. Hay asesores, abogados de tipo político que ayudaron a ganar el caso contra el malo de Estados Unidos cuando era Nicaragua el David y Goliat contra Estados Unidos que no tienen nada que hacer en el caso con Costa Rica cuando es el revés. Aquí el David es Costa Rica y el Goliat y el malo y el feo en este caso resulta siendo Nicaragua especialmente cuando no le hace caso a la corte. Y en vez de contratar abogados especialistas en derecho internacional se buscaron uno en particular que es más especialista en correlaciones de fuerza y tipo de análisis de tipo político que simplemente no ayudaron en este caso. Y eso no lo digo yo, me lo venía diciendo desde hace mucho tiempo el doctor Alfonso Ortega Urbina. El caso de la carretera o la trocha costarricense que fue objeto de grandes críticas de investigaciones en Costa Rica casos de corrupción falta de previsión ambiental es decir, la propia la presidenta Laura Chinchilla actuando según ella bajo el impulso de una emergencia también se empantanó políticamente en su propio país con ese caso sin embargo bueno Nicaragua acusa a Costa Rica pero a la hora de las pruebas según la corte Nicaragua no puede demostrar el daño ambiental que esa carretera mal hecha ha causado en el río en algún momento se dijo que el doctor Incer Barquero y la asociación Fundenic había realizado un estudio sobre esto no sabemos si ese estudio fue presentado por parte de la cancillería en el juicio no sé qué valoración tienen ustedes sobre ese tema puntual para mí para mí que no se presentó la corte centroamericana de justicia condenó a Costa Rica sobre la base de ese estudio y aunque no tengan la profundidad de análisis ni tengan la capacidad de investigación que tiene la corte internacional de justicia y yo no creo que la corte centroamericana sea apresurada a emitir una sentencia de una forma ligera de manera que algo debe tener el estudio del doctor Incer que soporte de una mejor forma yo sé por ejemplo que en el estudio del doctor Incer se determinan familias enteras de peces que han sido afectados por la trocha y en cambio en la audiencia oral escuché socarronamente decir a uno de los especialistas que había sido solo una familia de peces pues el pez papá y la pez mamá con los pececitos ahora el gobierno de Nicaragua está reivindicando que como resultado de este juicio se libera de toda duda nuestro derecho a dragar el río y tenemos más de 5 años de estar dragando ese río o mejor dicho lo está haciendo en Pastora con unas dragas que se han fabricado en Nicaragua no sé cuál es el presupuesto nacional que tiene la empresa nacional de puertos para este proyecto pero la pregunta es bueno si es tan importante el dragado como en efecto lo es existe un plan nacional de dragado existe transparencia en relación a cuánto se ha gastado y cuál es el resultado en cuanto a la navegabilidad del río que yo sepa no me da la sensación de que estos son secretos de estado esto se maneja muy arbitrariamente y para mí hay un análisis que hay que hacer más a profundidad y es que seguimos perdiendo el tiempo y es que además de los costos y de los gastos que ocasionan estos juicios a ambos estados y me estaba acordando de la cifra que dijiste Norman porque hemos perdido oportunidades de oro de establecer políticas binacionales constructivas para las dos naciones desde los 80 nació una comisión binacional de alto nivel con presidentes cancilleres ministerios el gobierno de la violeta la reactivó en el 94 cayó en desgracia con el gobierno de alemán la revivimos con el gobierno de don Enrique y yo me acuerdo que precisamente en ese contexto de la buena relación de buenos vecinos Nicaragua y Costa Rica se firmó cuando Norman era canciller y Roberto Tobar canciller de Costa Rica y Enrique Bolaño presidente de Nicaragua y Abel Pacheco presidente de Costa Rica se creó una relación muy fructífera que pretendía crear un proyecto de desarrollo binacional transfronterizo con un capital semilla que se habló de 5 millones de dólares ahora que estoy oyendo de esas cifras sería mejor que los dos estados juntaran esos recursos y se dedicaran a fomentar el desarrollo con esa plata en vez de estar gastando en abogados en esos países hemos perdido varias oportunidades el acuerdo de la garita fue una de esas porque participó en ella la GTZ la cooperación española y Japón se comprometió a hacer el puente en el año 2002 como lo registra el diario la prensa cualquiera puede verlo el puente que está sobre el río San Juan no nació de la noche a la mañana es producto de un ambiente de relaciones constructivas entre los dos estados que se pierde con una política internacional del gobierno de Ortega que parece más destinada a ser enemigos que amigos el futuro de las relaciones Nicaragua-Costa Rica después de esta sentencia Víctor Hugo Carlos Arguello dijo hoy hay que darle vuelta a la página hay que buscar la convivencia porque vamos a buscar la convivencia ahora y no la buscamos antes bueno mira yo creo que visto desde la óptica del interés de los nicaragüenses buscar algún tipo de entendimiento y un tipo de forma de resolver el problema más amistosa siempre es bueno en primer lugar por un asunto de principio siempre tratar de entender si el hogar es mejor que inclusive ir a un juicio aunque sea un mecanismo civilizado ¿verdad? pero además por otra razón nosotros tenemos otra razón poderosa nosotros tenemos más de 500 mil nicaragüenses viviendo en Costa Rica que sufren cuando se tensan las relaciones entre los dos países porque crece la xenofobia crece la presión sobre ellos allá y esos son más de 500 mil nicaragüenses allá y centenares de miles de familias que reciben remesas aquí es decir nosotros tenemos una razón adicional para buscar una buena relación con Costa Rica y que es lo que debíamos de haber hecho desde el principio ¿verdad? y no haber inscrito el tema de las diferencias con Costa Rica en el tema de los intereses mezquinos míos como dirigente del momento o presidente del momento que me voy a envolver en la bandera nacionalista acordar que cuando comenzó este pleito con Costa Rica este que se acaba de perder lo que había era una aprobación de leyes de seguridad y de leyes en relación con el ejército y en ese contexto se creó todo un burun bum bum y se mandó al ejército a posicionarse y esto se da en un año previo al año electoral en el que el comandante Ortega manipulando la Corte Suprema de Justicia logra una supuesta justificación legal para poder obtener su reelección ilegal así es se da en todo ese contexto y Ortega podrá haber ganado y su grupo económico y político podrá haber ganado pero todos los nicaragüenses perdimos ahí está el resultado ahora entonces yo creo que hacia adelante hay que trabajar en serio por un entendimiento y por mejorar las relaciones y el diálogo con Costa Rica que implica mejorar el diálogo normalizar las relaciones restablecer esas comisiones hoy se habló en términos generales de buenos propósitos pero no se dijo nada concreto en relación a qué paso dar hay temas pendientes bueno los nicaragüenses en Costa Rica es el principal dice Víctor U este es el problema de los migrantes cubanos que Nicaragua no les permite pasar por nuestro país qué hacer hay toda una agenda que se debe retomar de programas y de proyectos bilaterales que establecieron la sociedad civil y los alcaldes de los municipios de Costa Rica y de los municipios de Nicaragua que están involucrados alrededor de la temática de Río San Juan y alrededor de ellos nacen una serie de proyectos que todavía están vigentes y que se pueden retomar de inmediato lo que el único que se concretó en realidad fue el puente que financiaron que financió el gobierno de Japón ahí tenés uno pero se pueden empezar a trabajar en una serie de proyectos que también van a ser más fáciles de identificar una vez que se termine la delimitación marítima Costa Rica y Nicaragua tienen necesidades comunes en esa zona hemos perdido el tiempo porque queremos por xenofobia por nacionalismo por instrumentalización del conflicto instrumentalización partidaria por X o Y gobernante aquí hubo un presidente que dijo que los ticos nos querían robar hasta Sor María Romero que nos querían robar el río San Juan a mí me parece una temática desgastante y una pérdida de tiempo en el tiempo tantos años oyendo lo mismo hay que regresarse en el tiempo y revisar todo lo que se ha firmado basta con revisar la buena voluntad expresada por el gobierno de Doña Violeta con el gobierno de José Figueres Olsen ahí está una agenda completa de pasos concretos a seguir después completada complementariamente con una visión de simbiosis en el gobierno de Enrique Bolaño eso ahí está ahí está pendiente pero solo un comentario creo que es un asunto de buena voluntad probablemente las relaciones bilaterales van a quedar en este momento muy lastimadas porque ahora hay un perdedor y un ganador pero hay que darle tiempo cuando Luis Guillermo Solís ganó la presidencia en Costa Rica y tomó posesión una entrevista que le brindó a Carlos Salinas quien confidencial y esta semana dijo las relaciones serán frías porque mientras no se resuelve este tema de la Haya no es posible tener esta clase de acercamiento bueno el asunto está resuelto es cierto que falta la delimitación marítima pero vamos a ver quien debe dar el paso Nicaragua Costa Rica el que tiene más necesidad tenemos más de medio millón de compatriotas que deberían de ser la niña de los ojos del presidente de Nicaragua él debería estar preocupado porque a esa gente se le garanticen sus derechos humanos sus derechos laborales que no se vuelvan a repetir nunca natividad escandas que no volvamos a tener ese tipo de problemas pero eso es del deber del titular del ejecutivo de Nicaragua ahora Costa Rica es un socio importantísimo para Nicaragua por la relación comercial desigual obviamente pero Costa Rica pesa en nuestra economía y hay nicaragüenses que pesan en la economía costarricense es un fenómeno de ida y vuelta hace tres semanas Nicaragua y Costa Rica se confrontaron en el SICA en torno al tema de los derechos de los migrantes cubanos y su interés en cruzar el territorio y seguir hacia México y Estados Unidos acaso este es un asunto que podría retomar de alguna manera Ortega lo que Guillermo Solís está regresando de Cuba después de hablar con Raúl Castro a mí me parece Carlos Fernando que el tema de los cubanos que están varados ahí en la frontera de Nicaragua con Costa Rica es una buena oportunidad precisamente para ir recomponiendo la relación bilateral entre los dos gobiernos yo creo que aquí Ortega debería de entender que el tema de la migración y el tema de esos cubanos no porque sean cubanos el tema de cualquier migrante no lo puede tratar como un problema de seguridad de Estado ni como un problema de seguridad nacional el Papa Francisco le acaba de decir a todos los senadores hace menos de dos meses a todos los senadores y a todos los congresistas norteamericanos les dijo directamente a ellos en el Congreso cuando hablen del tema de los migrantes no lo vean solo como un problema del Estado o como un problema de cifra vean a los ojos a los migrantes que le estaba diciendo el Papa Francisco a los republicanos y demócratas en el Congreso el tema de los migrantes es un tema humano no lo vean como un problema de seguridad nacional entonces y ese es uno de los errores creo que aquí ha cometido recientemente Ortega de que agarró una posición incomprensible entonces yo creo que esa es una oportunidad para que un tema que no nos afecte en nada dejar pasar a 6 mil cubanos que sigan para adelante y que se pongan de acuerdo los países centroamericanos como van a seguir para el norte para Estados Unidos no veo como nos afecta eso y es una oportunidad para empezar a construir una relación de mayor colaboración y de mayor entendimiento con Costa Rica el tema de la delimitación marítima al inicio del programa decía bueno la pretensión de Costa Rica de establecer como punto de referencia lo mencionaba también Mauricio Herdocia un lugar más al oeste de Punta Castilla ya queda delimitado por la corte que significa eso en las proyecciones digamos de las relaciones entre ambos países significa un ángulo diferente de salida del río San Juan que era para mi el tema subyacente más importante que estaba ahí si uno sigue el curso del río y sale por la por la boca del del de la donde está ahorita pues de San Juan del Norte sigue casi recto hacia arriba y esa misma línea va a seguir con modificaciones por los territorios con cierta influencia por ejemplo de Corn Island que no la habíamos tomado en cuenta nosotros porque no se le asignaba a las islas el peso que después la corte le dio a las islas colombianas y entonces se le tiene que aplicar lo que es bueno para el ganso y bueno para la ganza también nuestra Corn Island tiene peso entonces eso lo debí un poquito pero iba más o menos en esta dirección cuando estás hablando de Harbour Head la dirección si es por Punta Castilla viene en un ángulo de 20 grados de diferencia por lo menos entonces ahí en uno o en otro la 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 delimitación puede producir 10 20 50 1000 1200 kilómetros cuadrados comparados con estos dos en realidad son pocos pero lo importante es que ya esa delimitación ya está en manos de la corte ya ya no hay pleito ya ya eso se acabó está en manos de la corte la corte va a decir esto es y por lo tanto los dos países pueden abocarse a buscar cómo desarrollarse con el apoyo del uno y del otro tienen que resolver durante estos 12 meses ese proceso de indemnización que debería ser lo más rápido posible porque alargarlo es calentar un conflicto así es la corte le dio 12 meses fíjate que es interesante es interesante que en el fallo de a quien le queda bajar por red fue dividido 14 a 2 2 a favor de Nicaragua y 14 a la favor de Costa Rica pero en el fallo de decir que se había hecho una arbitrariedad y un abuso al meter soldados y al meter civiles cuando ya se habían dictado la orden de la corte de no hacerlo ¿verdad? fue unánime es decir que esas cosas te dicen pesan en el ánimo de los jueces entonces creo que ahí tiene que jugar con mucha inteligencia y con mucha madurez el gobierno de Nicaragua no puede seguir jugando con estos temas cuando se producen acontecimientos de este calibre que han involucrado pues grandes esfuerzos de parte del gobierno está de por medio la figura de Edén Pastora como delegado del dragado cuyos resultados no se conocen por el otro lado el equipo de la cancillería los asesores políticos deberíamos de esperar que se produzca algún cambio dentro de las figuras de gobierno que alguien presente su renuncia o que el gobierno evalúe los resultados de las actuaciones que hicieron en este desempeño Mauricio no creo este es un gobierno absolutamente atípico este es un gobierno muy sui generis aquí no han rodado cabezas por actos de pérdida de algún juicio o por mal manejo de alguna temática parece que los cargos están más por el compromiso y la lealtad personal que por la eficiencia y la eficacia en la administración pública entonces no veo yo que aquí rueden cabezas más bien me parece que ya escuché algunos funcionarios de cancillería interpretando como un triunfo del gobierno de Nicaragua el fallo de la corte internacional de justicia de la AIA entonces creo yo que aquí las cosas van a seguir igual pero por lo menos deberían de rendir cuenta y decir cuánto se ha gastado o cuánto se gastó en este proceso y por el otro lado cuáles son los resultados el presupuesto que se ha invertido del proceso de dragado vos estuviste en el gobierno de Bolaño intentando promover también el dragado del río sí pero nosotros lo estábamos haciendo con compañía seria Holanda Bélgica con un presupuesto regular con la intervención de la autoridad portuaria y fue el defasto contra el oro al huello pues sí quien quien nos amenazó con llevarnos presos seguíamos con con la licitación de ese dragado entonces es un asunto de actitud mental creo yo ya de parte del gobierno se han peleado con todo el mundo quedaron agarrados de la rama venezolana y esa rama venezolana está está bastante precaria y aún así no no buscan cómo hacerse de amistades en ninguna parte del mundo fueron uno de los seis países o cinco países junto con Corea del Norte que no presentaron un plan en las Naciones Unidas a la hora de ver el programa del medio ambiente de todo ese acuerdo que se llevó en París fuimos uno de los cuatro o cinco países además de Corea del Norte que no presentaron un programa es toda una actitud que es un problema gracias perdón si no yo creo que más que de rodar cabeza es un problema de cambio de actitud y de mentalidad arriba a nivel de la cúpula gobernante que son los que tienen que cambiar la mentalidad y empezar a ver estos problemas como problema de país verdad sin la prepotencia que los ha caracterizado gracias Víctor Hugo Tinoco Mauricio Díaz Norman Caldera esperemos los siguientes pasos en este proceso de diálogo reencuentro entre Nicaragua y Costa Rica debería haber una reflexión al más alto nivel dentro del gobierno de Nicaragua en vez de seguir fomentando el triunfalismo previo que existió antes de este fallo la sentencia es claramente desfavorable para Nicaragua bueno el mundo no termina obviamente hay una obligación de mantener una buena relación y una comunicación con Costa Rica lo demandan más de medio millón de nicaragüenses en ese país en ese país de Nicaragua